Tenemos información de última hora, vamos con Mayra, Patricia Bolívar, vamos, adelante a Miraflores. Así es, buenas tardes, nosotros establecemos el contacto informativo desde el Palacio de Miraflores porque a esta hora se desarrolla una reunión entre el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, ingresan en este momento al Despacho 1 del Palacio de Miraflores, estrecha en sus manos como símbolo de hermandad y solidaridad entre ambas naciones. Hay que recordar que más temprano llegó a nuestro país el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas fue recibido con los honores militares correspondientes a su alta investidura. Además, hace poco llegó hasta la sede del Palacio de Miraflores precisamente para abordar una intensa agenda de trabajo entre ambas autoridades. Hay que destacar también que el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, ha dicho en varias oportunidades que con el Caribe nos une sentimientos profundos de amistad y ha destacado la labor de Ralph Concalves como actor principal de la Unión Latinoamericana y Caribeña cuando se fundó Petro Caribe en el año 2004, la CELAC en el año 2011 y el ALBA en el año 2014. Destacando que siempre ha defendido la verdad en estos escenarios. El Presidente Nicolás Maduro también ha señalado que las medidas coercitivas y unilaterales aplicadas sobre Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos han causado grandes daños en el ámbito petrolero. Venezuela era el sustento de la estabilidad energética de todo el Caribe desde el año 2004 hasta el año 2017 cuando arreció el bloqueo criminal. El Jefe de Estado también ha dicho que San Vicente y las Granadinas cuentan con Venezuela en las buenas y en las malas porque los une la solidaridad compartida. Ha reiterado el llamado a fortalecer las alianzas en el ámbito educativo, de salud, con la graduación de médicos integrales comunitarios, así como en las áreas vitales de transporte aéreo y conectividad. Observamos en este momento entonces el encuentro y la reunión de trabajo que sostienen ambas autoridades por supuesto para tratar temas de interés binacional entre ambas naciones. Se va a cumplir una intensa agenda de trabajo en los próximos días en nuestro país entre ambas autoridades, por supuesto todo esto en beneficio de los pueblos. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Palacio de Miraflores y con ella vamos a retornar al contacto.